La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en coordinación con la Alcaldía Municipal de la Unión, realizarán la construcción del Centro de Atención al Migrante. Ese proyecto es muy importante, se denomina hoy un Centro de Atención a Personas Migrantes. Eso lo hemos logrado con la cooperación internacional a través de una ONG que se llama Organización Internacional de Migraciones, OIM. Y ese proyecto ayudará a todo nuestro departamento a poder tener una oficina que responda también a las necesidades de las personas migrantes, ya sea en tránsito o migrantes en calidad de retorno. Hay muchas oportunidades, por ejemplo, para las personas retornadas. Se va a encontrar, primero, orientación, asesoría. También hay programas que se van a trabajar, que es para apoyo de emprendedores a personas migrantes locales. Y eso es muy importante porque la Organización Internacional está apostando para que nuestras personas ya no viajen. El objetivo de dicho proyecto es atender a los migrantes de forma adecuada y oportuna, además de brindarles asesoría y capacitación. Ese espacio serviría también para trato psicológico, ¿verdad? Contaríamos con personas que den consultas psicológicas y también para que den consultas médicas, ¿verdad? Cuando sea oportuno. Entonces, ustedes se recuerdan cuando estuvieron las personas de Nicaragua, acá en el abandonado, ¿correcto? Entonces, para evitar ese tipo de riesgos o fenómenos que se pueden generar, con las personas nosotros vimos muy importante que ese espacio se pudiese utilizar de esa manera. Aparte de que nos serviría también una área como un centro de capacitaciones que tendríamos ahí también, sería un número 3. Y en épocas difíciles, o digamos que puede haber un fenómeno natural, poder utilizar como un plan B un albergue. Ya está toda la parte de infraestructura, solo se está terminando con la parte de equipamiento. Una vez se termine de equipar, pues se va a hacer la invitación pública para la inauguración de ese espacio. ¿De cuánto es el monto? El monto exacto sería mentira tenerlo en este momento porque quien es la empresa ejecutora es OIM. Cabe destacar que la OIM promueve la protección de los migrantes que retornan a través del desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos en temas relacionados con la atención a los migrantes y esto ha mejorado de forma constante la recopilación de datos para conocer mejor el flujo migratorio. Para Noti9, Kenancy Velásquez Gracias. 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 Gracias.